Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta hora, Padre. Te adoramos en esta hora, Señor. Te adoramos en esta hora, Jesús. Gloria a Dios, amados hermanos. Que les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que se están conectando en este preciso momento para buscar de la presencia de Dios, para llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad, hermanos, de poder hablar de su palabra. Por la oportunidad de poder estar en este devocional aquí con ustedes, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios, ya hoy es día lunes, día 26 de nuestro ayuno de 40 días. Yo ya extrañaba estar acá, hermanos. Yo creo que también los fines de semana vamos a hacer los devocionales. Estoy muy agradecida, mis hermanos, porque Dios ha sido bueno en este tiempo. Y pues el enemigo también no pierde el tiempo. Él anda buscando la manera en cómo estropear lo que Él ha hecho, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús, pero estamos contentos de que el Todopoderoso va delante de nosotros. Estamos contentos de que no estamos solos, de que Él va de nuestro lado. Amén. Hoy amanecí un poco como oprimida, pero le decía a una hermana que me llamó, le decía con la oración, esto se cura. Esto se cura, el enemigo no descansa, hermanos. Pero cuando uno entra a oración, todo se calma, todo se va, todo se va. Amén. Feliz Día de las Madres, amén. Ya ves que se celebra en algunos lugares, se celebró ayer en Honduras, pero hoy aquí en México se celebra hoy lunes. Amén. Así que, feliz Día de las Madres a cada uno de ustedes, las que son mamás. Y gracias a las que me han felicitado y aún no les he respondido. Amén. Dios es maravilloso, Señor. Te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias por el privilegio, Señor, que me permite estar acá. Por el privilegio, Señor, que tengo de poder adorarte, de poder exaltarte. Por el privilegio, Señor eterno, que me das de poder darte la honra y la gloria delante de todos mis hermanos. Señor, derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Habla, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Y danos, Señor, ese alimento, ese sustento que necesitamos cada día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, anhelamos, Señor, anhelamos de que tu poder, Señor, se manifieste. Anhelamos de que tu amor se manifieste. Te presentamos el ayuno, Señor, de 40 días. Te presentamos este ayuno número 26. Que puedas tú tomar el control, que puedas tú obrar, que puedas tú, Señor, llenar, amado Padre, los espacios. Que puedas tú, Padre eterno, obrar, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos. Gloria sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, andamos contentos porque andamos haciendo movimientos para la vigilia. Amén. Ayer llegamos un poquito tarde porque andamos organizando lo de la vigilia. Amén. Ayer estuvimos con el ministerio de alabanza y me sentí muy contenta porque sentí la confirmación de Dios en cuanto al ministerio. Amén. Es hermosa. Es hermoso ver cómo el Señor obra. Amén. Es hermoso ver cómo el Señor prepara a cada persona. Tiene preparado todo para esta vigilia, hermanos. Y me siento muy contenta pues andamos en eso. Hoy no sé si vamos a tener en vivo más tarde, hermanos. Porque andamos con lo de la vigilia. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a grabar todo lo que estamos haciendo para ese día. Amén. Para los que van a venir, para que también se motiven más de lo que ya están. Porque para que vean de que nosotros andamos trabajando en el trabajo que Dios nos ha puesto. Mañana vamos a ir a dar unas donaciones también de unos alimentos a una iglesia. Entonces estamos ya trabajando de esta manera diferente que el Señor nos está moviendo a trabajar así, hermanos. Y no vamos a parar de transmitir nada más que usted ya no me va a ver acá. Sino que ahora va a vernos haciendo otro tipo de movimientos. Amén. Pero ahorita vamos a andar, yo creo que hoy y mañana vamos a andar haciendo esos movimientos que decir hoy hacerlo. Lo de lo de la vigilia y mañana hacer lo que es la donación, amén, de los alimentos para la gloria de Dios. Entonces vamos a tener ese tipo de contenido, amén, en el canal para que usted también se anime y motive, amén. Estamos contentos, estamos muy felices. Y el enemigo obviamente se alborota, se enoja, pero nosotros seguimos firmes, nosotros seguimos parados en la brecha. Estamos preparándonos para nuestro gran día que es la vigilia. Que yo siento que es un día especial. Desde ya el Señor lo tiene apartado para nosotros. Un día consagrado, amén, para poder glorificar el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bien, creo que ya estamos los que tenemos que estar. No se le olvide compartir. No se le olvide dar like, amén, para que el evangelio se siga expandiendo. Lo que estamos haciendo en este canal se sigue expandiendo. Yo quiero que usted localice en su palabra en Salmos 26. Como saben, día de ayuno es día de lectura de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Gracias a cada uno de los que nos están felicitando. Gloria sea el nombre de Jesús. Salmos 26. Gloria a Dios. Localice en Salmos 26. Vamos a ver que nos habla la palabra de Dios el día de hoy. Amén. La palabra de Dios dice así. Ya. Y me dice que no. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Porque tu misericordia está delante de mis ojos Y ando en tu verdad No me he sentado con hombres hipócritas Ni entré con los que andan simuladamente Aborrecí la reunión de los malignos Y con los impíos nunca me senté Lavaré en inocencia mis manos Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová Para exclamar con voz de acción de gracias Y para contar todas tus maravillas, amén Jehová, la habitación de tu casa he amado Mire, era una persona que estaba constantemente en la intimidad con Dios Y el lugar de la morada de tu gloria No arrebates con los pecadores mi alma Ni mi vida con hombres sanguinarios En cuyas manos está el mal Y su diestra está llena de sobornos Mas yo andaré mi integridad Redímeme y ten misericordia de mí Mi pie ha estado en rectitud En las congregaciones En las congregaciones bendeciré a Jehová Me gusta el 2, amados hermanos Que dice, escudriñame, oh Jehová Y pruébame Examina mis íntimos pensamientos Y mi corazón Porque tu misericordia Está delante de mis ojos Y ando en tu verdad Amén Este pasaje ahorita me Me recordó Este pasaje me recordó Amados hermanos En un momento de mi vida Yo quiero que usted Antes de comenzar Usted entienda Por qué a veces uno toca cosas del pasado Lo digo para los que vienen empezando Lo digo para aquellas personas Que me han comentado De que yo no estoy Yo no he perdonado O para aquellas personas Que dicen De que yo vivo en el pasado O para aquellas personas Que creen Que ya no hay que Recordar las cosas buenas Que te pasaron en el pasado O las cosas malas Para glorificar a Dios Quiero que sepa Que cuando nosotros Hablamos de cosas del pasado Lo traemos a memoria Pero ahora lo hacemos Para contar De la grandeza de Dios Como para hablar De eso Malo Y traerlo hoy a memoria Para hablar De lo bueno Que ha sido Dios Hasta el día de hoy Por eso hablamos del tema Y a veces hasta nos quebrantamos Cuando hablamos De la Cuando hablamos De nuestro pasado Nos quebrantamos Pero no es porque Nos duele todavía Sino Porque hay un agradecimiento En el corazón De ver Todo lo que vivimos Y de ver Todo lo que Dios Está haciendo Le bendiga a mi hermano Christopher Que se nos acaba de No sé si de conectar O acaba de escribir Pero me gozo Verlo acá Entonces cuando nosotros Hablamos De las cosas Pasadas Amado hermano No es Porque nuestro corazón No ha sanado Sino Porque verdaderamente Estamos encantados De lo que Dios Está haciendo Amén Gloria a Dios Yo soy una de las personas Que estoy encantada De lo que Dios Está haciendo Y yo creo que no voy a parar De hablar De lo que Dios Ha hecho en mi vida Amén Hay cosas que usted Todavía ni las sabe De lo que Dios Está haciendo conmigo Hay cosas que usted No las sabe Amén Pero en su momento Lo sabrá Entonces ¿Por qué hice este paréntesis? Hice este paréntesis Hermanos Porque Dice aquí Escudriñame ojo Ojo va Y pruébame Examina mis íntimos pensamientos Y mi corazón Porque tu misericordia Está delante de mis ojos Y ando en tu verdad Y esto me recuerda A esa Suani Del pasado Que hubo en una ocasión Donde yo no tenía Yo no sé cuántos Se van a sentir identificados Pero yo no tenía leche Para darle a mi bebé Amén Yo no tenía Leche para darle A mi hijita Y recuerdo Amados hermanos Que le teníamos Que dar manzanilla Teníamos que darle El té de manzanilla Amén Teníamos que darle Tecito de manzanilla Porque nosotros No teníamos Que darle A mi A mi A mi bebé Y recuerdo Mis hermanos Cuando yo Saqué una silla De las sillas de comedor De la casita Donde nosotros vivíamos Y recuerdo Que yo le dije Al Señor Señor Déjeme hermano Que voy a poner Una alabancita acá Ahí está Entonces Yo saqué La silla Del comedor Y recuerdo Amados hermanos Que yo le dije Al Señor Señor ¿Por qué Estoy pasando Todo esto Si soy Tu sierva? ¿Por qué Señor Estamos pasando Todo esto Si tú sabes Lo que hay En mi corazón? Y Dios Sabe Que yo no era Que le estaba Cuestionando Sino que Yo estaba En un tiempo Donde yo estaba Escudriñando Donde yo estaba Mal Porque como yo Le digo a usted Cada vez que usted Pase pruebas Cada vez que usted Pase dificultades Autoevalúe Y examine Si es Por alguna Desobediencia Suya Que usted Está Como está Porque hay Cosas hermanos Que nosotros mismos Las hemos Provocado Por nuestra Desobediencia Hay cosas Que nosotros mismos Las hemos Hemos abierto Las brechas Le hemos abierto Las puertas Las ventanas A nuestros enemigos Para que entren Y empiecen A acechar Pero hay otras Cosas que vienen Porque Dios Las permitió Entonces tú Tienes que evaluar Para saber Cuál debe de ser Tu actitud En tu proceso Si tú sabes De que hay Un Una falla Tuya Tu actitud Debe de ser De recuperar De recuperar Lo perdido Y tienes que Trabajar Tal vez En tu carácter Tienes que Trabajar En cerrar Puertas Pueden hacer A veces Amistades Puede haber Que tú Tienes Amistades Que están Abriendo Las puertas Al enemigo Para que Entren Mi hermano Picho Dios te bendiga Aleluya Gracias a Dios Que estás acá Él es mi hermano Mayor Aleluya Me gozo Que estés acá Bien Entonces les decía Mis hermanos Uno tiene que saber Si a veces Son nuestras Amistades Que están Provocando Tal vez Una actitud De rebeldía Tal vez Una actitud De menosprecio A tu esposa O a tu esposo No lo sé Por un mal consejo Que te están dando Y tú estás optando De tener actitudes Malas En casa En el hogar Entonces uno Tiene que Autoevaluar Por qué Estás viviendo Lo que estás viviendo A veces No es cuestión De Dios Sino que Es cuestión Porque somos Nosotros mismos Que estamos Actuando mal Hay otras cosas Entonces que Dios Que Dios Que Dios La permitió Como Job Job Era un varón Que todo el mundo En el pueblo Lo recontenía Era de alta estima Job Era un varón Que Que era íntegro De corazón Era íntegro En su forma De hablar En su forma De andar En su forma De vestir En su forma De tener A su familia Era íntegro Era prosperado Era un varón Que si llegaba A los lugares Honrosos Ahí lo honraban Amén Pero Job ¿Qué pasó Con Job? Dios permitió Que lo tocara Yo sé Que usted Conoce Esta historia Pero también Te hablo De ese varón Que fue íntegro En su corazón Y él aún También le decía Le decía Al Señor Todo eso Pero yo creo Que Job Si sabía De que Dios Lo estaba Permitiendo Yo creo Que Job En silencio Él sabía Que Dios Era Él decía Jehová Dios Jehová Quitó Amén Entonces Él guardó Él guardó Por momentos Se irritaba Pero él Sabía Que Dios Lo había Permitido Entonces En ese momento Regreso A lo que yo Te decía Yo estaba De rodillas A Dios Y yo le decía ¿Por qué Estamos así? Una situación Que usted ya la conoce Pero ahí le va Para los que son Nuevos suscriptores Una situación Hermanos Donde Yo no podía No teníamos Que comer Me acuerdo Mi hermanita Marta Que ella está En Reynosa Ella no lo sabe Tal vez Hoy lo va a saber Tal vez Ella me está Viendo Pero era una Hermanita Amados hermanos Que ella Trabajaba Haciendo limpieza En una casa Era una hermanita Que encontraba Gracia Adelante De mucha gente Y había una persona No recuerdo Quien es Pero Hacían comida A donde era En los Ay no sé Donde era Que hacían comida Todos los días Para darle No sé si era En los lugares Donde Donde cuidaban Niños En las guarderías Entonces Dice ella Que le decían Que había sobrado Comida Y que se la iban A dar a ella Entonces yo recuerdo Que la pecera O sea El autobús Pasaba por Casi por mi cuadra Y ella venía Con la comida Y ella Llegaba a mi casa Y me decía Venga se siente Se vamos a comer Pero ella no sabía Que tal vez ese día Yo solamente había Comido avena A mi la avena Me había inflado Hermana Hermanos Me había engordado Tanto Porque si usted Come mucha avena Si no lo sabe La avena Lo va a inflar Lo va Como a hinchar Y eso había pasado Conmigo Entonces Esta hermana Fue usada Para llevarme El sustento Por eso es que Ella no sabe Por qué yo la quiero tanto Porque Dios La usó mucho Entonces Yo les digo Yo llegué a un punto Donde yo no Yo Yo quería tener Alimento en casa Pero el señor Me estaba procesando Él estaba trabajando Mi carácter Yo lo entendí En ese momento Entonces hermanos Yo me acuerdo Que yo le decía Al señor En ese momento Escudriñame Señor Como dice este salmo 2 Escudriñame Escudriñame Escudriña mi corazón Tú sabes Hermano Yo estaba pasando Un proceso Donde yo había mudado A la vieja Suani Donde yo Antes de ser Una mujer sexy Así se los digo Con esa palabra horrible A mí me gustaba Vestirme sexy Cuando esto le digo No es que yo Andaba enseñando Pero yo Los que me conocieron Yo sé que los que me conocen En Honduras O mis compañeros De universidad Los abogados Que hoy en día Son abogados Yo sé que han de decir Uy Qué pasó con Suani Yo lo sé Cuando me ven Yo sé que ellos Han de decir Qué pasó con la Suani Que yo conocía Yo sé que ellos Han de decir Qué pasó con la Suani Que iba al gimnasio Qué pasó con la Suani Delgadita Yo lo sé Yo lo sé Pero yo estaba En un proceso Donde yo estaba Mudando Mudando esa Suani Que a mí no me gustaba Que Dios me sacó De mi país Para mudar todo Para mudar orgullo Para mudar vanagloria Para Porque Él quería apartarme Para Él Y siento que hemos logrado mucho Siento que ha sido Un largo camino Pero ha valido la pena Cada esfuerzo Entonces yo me acuerdo Que ese día Andaba una faldota Blanca grande Que esas faldas Se me quedaban Se me quedaban Hasta enrolladas En mí Cuando me arrodillaba Y se me bajaban Porque yo misma Me paraba en ellas Y yo recuerdo Hermanos Que yo puse Mi falda Así Porque yo estaba En ese proceso Llegué a una iglesia Roca de los siglos El cual Fue de mucha bendición También esa iglesia Para mí Porque también Fueron 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 Usados Para yo mudar Entonces Yo recuerdo Ese día Yo le decía Al Señor Señor Yo me sentía Mal Porque yo no quería Vestirme de esa manera Yo todavía estaba Queriéndome Queriendo ser Aquella suana Y me estaba Costando Y también No tener comida En casa Tener un esposo Que se esforzaba Y se esforzaba Más Ganaba poco Y Dios mío Pasamos todo eso Y me acuerdo Que yo le pregunté Así al Señor Y yo le decía Padre Tú sabes Lo que hay en mi corazón Y tú sabes Que yo quiero agradarte Tú sabes Que yo quiero Señor Todo lo que dice acá Pero verdaderamente Uno entiende Que Amados El Señor Nos lleva De procesos En procesos Para ser Perfeccionados Amén Para ser Perfeccionados Y tal vez Podemos creernos Que estamos Perfectos Y que estamos Íntegros Pero mientras Estemos en esta Carne hermanos Siempre va a haber Algo Usted no se Crea Perfecto Yo en ese Momento Yo creía Hermanos Que No sabía Que era Dios Que me estaba Procesando Ahora yo lo Entiendo Yo entiendo Que todavía Habían cosas En mí Que aunque En ese Momento Yo creía Que yo había Abandonado Todo por Dios Yo creía Que yo ya Estaba pues Libre Y Y me sentía Con la Con el Con el Con Como se Dice Tenía cara Pues De decirle Al Señor Señor Mírame Prácticamente Le decía Soy perfecta Por decir así Nunca lo dije No Ni nunca me creía Así Pero cuando Uno le dice Así al Señor Mírame Padre Por qué Por qué me está Pasando esto Si yo Hago esto Si yo Hago lo Otro Si yo Acá Pero verdaderamente Amados hermanos Dice la palabra Del Señor Que Estando Persuadido En esto Que Comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionarás El día De Jesucristo O sea Que Seguimos Siendo Perfeccionados Hay cosas Que el enemigo Las envía El enemigo Las envía Que a veces Vienen a Contristar El Espíritu Santo De Dios Que habita En uno Entonces Por esa razón Es que todos Tenemos que Seguir buscando De Dios Usted y yo Ahorita estamos Haciendo este ayuno En 40 días Usted no se crea Autosuficiente Ni más espiritual Que otros Porque usted Después que deje Este ayuno Va a quedar Amados hermanos Como un testimonio Que usted hizo Este ayuno Y van a suceder Cosas hermosas Y están sucediendo Cosas hermosas En este ayuno Pero eso Eso no quiere Decir Que hasta ahí Llegó su lucha Lo que usted Está logrando En este ayuno Sígalo Sígalo Alimentando Después del ayuno Siga usted Amén Pero nosotros Humanamente Podemos Decir Hermanos Que fallamos Es por eso Que constantemente Yo les he dicho Su mirada No tiene que estar Puesta en mí Sino en aquel Porque yo Porque yo también Estoy buscando Perfección Gloria a Dios Que usted Admira nuestro Trabajo Gloria a Dios Que usted Se apoya En el nivel Espiritual Que Dios Nos ha dado Pero si yo Hermanos Yo estoy En más peligro Que usted Si yo me Descuido Así El enemigo Vendrá Con todo En contra De mi vida Y luego Usted va a decir Que será De la hermana Suani Donde está Que será De su matrimonio Dios Nos guarda Y nos libre Dios Nos guarda Hermano Y nos libre Amén Dios Nos guarda De creernos Perfectos Autosuficientes De creernos Que no necesitamos De nadie Es más Yo quiero decirlo Aquí en público Yo necesito De sus oraciones Claro que sí Grupo de intercesión Usted que está ahí Y que es parte De nuestro equipo De intercesión Yo necesito Sus oraciones Hoy amanecí Como usted No tiene idea Porque el enemigo Fuz Envía sus Sus dardos Nada provocó eso Yo me acosté Tranquila Y en paz Gloria En el nombre Jesús Perdón hermanos De todos los efectos Del ayuno Aleluya Gloria Gloria sea Tu nombre Jesús Gloria sea Tu nombre Señor Gloria a Dios Amados hermanos Ya ve que sí Necesito De sus oraciones Es que me baja Algo bien feo Pero bien Les decía Necesito Amados hermanos Yo ando acá Hermanos Tal vez usted A veces Que no me gusta Andar con el celular Para todos lados Pero hay veces Andamos hermanos En trabajos En trabajos Hermanos Andamos haciendo El trabajo De Dios Y usted ve aquí Una parte Hermanos Pero no es fácil Le digo El Señor Está dando Un respaldo Hermoso El Señor Está dando Un empuje Hermoso Motivación Es una maravilla Lo que Dios Está haciendo Hermanos Y yo me siento Contenta Por todo lo que El respaldo La honra Hermanos La honra Que Dios Nos ha dado Es Es una gran Responsabilidad Tu vida Para mí Es una gran Responsabilidad Los hermanos Que han aceptado A Cristo En este Canal Es una gran Responsabilidad Pero yo le pido A usted Que ore Por mí Porque la obra Que hacemos No es mía Es de Dios Es por las almas Es por las almas Y todo lo que Usted ve Es Dios Porque en la carne Esto no se puede Hacer hermanos No se puede En la carne Hacer 26 días De ayuno No se puede Estar constantemente Transmitiendo A pesar De las ganas De vomitar De las agruras De los mareos No se puede Yo quisiera Aquí orar Ahorita Así fuerte Por usted No se Se fija Pero hay ojeras Hay debilidad En el cuerpo Amén Y tal vez Imagínese usted Como Como usted Se siente Haciendo este ayuno Imagínese yo Que tengo que estar Hablando 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 Es difícil Es difícil Pero se puede Ahorita Este me baja Me baja Como un mareíto Como algo feíto Pero bien Dice el verso 11 Más yo andaré Más yo andaré En mi integridad Redímeme Y ten misericordia De mí Más yo andaré Está hablando En Futuro Más yo andaré En mi integridad Redímeme Y ten misericordia De mí Yo creo que eso Es lo que debemos De hacer Amados hermanos Usted y yo Establecer Un propósito Y el propósito Debe de ser Andar en integridad Cueste lo que me cueste Diga no A lo que tenga Que decir que no A ofertas A ofertas Le diré hermanos A mí me han llegado Ofertas por correo Creo que a algunos Ya les he dicho Correos de empresas Grandes hermanos Porque ya pusieron Sus ojos en nosotros Porque ven Porque ven El respaldo Que tenemos Que los hermanos Están viendo El canal Que el canal Es visto Y ven De que hay gente Que está visitando El canal Porque hay gente De 400 mil Suscriptores Y casi nadie Visita su canal Y nosotros Estamos Hermanos Siendo tan Respaldado Por Dios Que la gente Viene a ver Nuestro canal Porque saben Que aquí se predica Al Señor Entonces Vienen las empresas Grandes Como Amazon Y esas empresas A solicitar Servicios De nosotros Para publicar Sus productos Pero uno Tiene que decir Que no Espero esto Lo escuche usted Que critica Que me acaban De mandar Un mensaje Que yo cobro Por el evangelio ¿Quién le ha dicho A usted eso? Yo Si Dios Me quiere bendecir Económicamente Y no me estoy saliendo Del tema Porque estamos hablando De lo que dice El verso 11 Que andaré En integridad Si Dios Me quiere bendecir A través de sus santos A través de sus hijos Gloria a Dios A mí me da pena Pero Pero Dios Sustenta Sus hijos Pero yo no voy A aceptar Dinero De otras áreas Hermanos Que aparentemente Pueden ser bendiciones Pero no son bendiciones Entonces Tenemos que decir Andaré En integridad Y que la misericordia De Dios Vaya delante De mí Yo quiero andar En integridad Hermanos Van a haber Invitaciones Que tengo Que rechazar Porque van a haber Personas Que van a querer Invitar A la hermana Suani Únicamente Para jalar gente Y no Por el fin De bendecir Va a haber Cosas Infiltradas Entonces Hermanos Por eso La palabra De Dios Dice Andaré En integridad Ese es Un propósito Que ustedes Tienen que Establecer Amén Ese es Un propósito Que usted Como cristiano Todo el que Me está Escuchando Todo Todo el que Me escucha Tiene que Establecerse Este fin De andar En integridad Eso te va A costar Amistades Eso te va A costar Deseos Que la carne Quiere Amén Amén Mi hermana Verónica Trejo Gloria a Dios Hermana Escríbame Al Al messenger De aquí De De la página Gloria a Dios Pero Uno Tiene que Establecerse Andar En Integridad Más En Este Tiempo Hermanos Hermanos No me Estoy Defendiendo Estamos Hablando De Andar En Integridad Y Gracias Por Su Palabra Pero Yo No Quiero Que Mal Interprete Lo Que Yo Estoy Hablando Yo Tengo A veces Que Aclarar Algunas Cosas Porque Pues A mí Me Gusta Aclarar Las Cosas Amén Y No Es Que Esto Nos Haga Tambalear Hermanos Nosotros Hemos Sido Procesados En Muchas Áreas Y Gracias A Dios Ya Señor Está Arreglando Esa Área También Porque Antes Me Entristecía Pero Tenemos Que Aclarar Hermanos Hermanos Esto De Que Le Digo De Andar En Integridad Que Han Habido Ofertas Hermanos A Mi Vida Y No Solamente Una Vez Cuatro Veces Nos Mandaron El Correo Ramírez Francia Amé Mi Hermana Escríbanme Ayer Ahorita En El Messenger Y Yo Les Estaré Leyendo Para Que No Se Pierdan Y Vayan Quedando Arriba Aleluya Entonces Mi Hermano Andar En Integridad Andar En Integridad Cueste Lo Que Te Cueste Amén Van Venir Ofertas Con Mucho Dinero Que Aparentemente Buenas Pero No Hermanos Andar Conforme Lo Que El Espíritu Santo De Dios Dice Que Hagamos Amén Como Le Digo Yo Quiero Que Usted Me Entienda En Estos Últimos Días De Ayuno Este Andar Un Poquito No Muy Así Activa Como Fuerte De repente Si va A pasar Pero Quisiera Hacer Ahorita Una oración Por Ustedes Amén Pero Así Fuerte Pero Uno Se Se Debilita Se Debilita Yo Creo Que Usted Lo Puede Ver Ay No Mi Cara Dios Mío Por Eso Que Usted No Critique Un Ciervo No Diga Lávese La Cara Ibai Báñese Usted No Sabe Cómo Ande Ese Ciervo No Ponga Cara Triste Usted No Sabe Cómo Ande Ese Ciervo Hay Que Aprender Hermanos Ayer Me Miraba Una Hermana A la Iglesia Donde Fuimos Que Les Compartí Por Aquí Y yo Me senté En la Parte De Atrás De La Iglesia Y yo Decía Gloria a Dios Aleluya Gritando ¿No? Como me pongo A veces Y Este Y dice La hermana Ahí estaba Enfrente Y la Hermana Dice Yo Esa Bola Conozco Yo Esa Bola Conozco Pero Cuando Me Vio Dice Que No Me Reconocía Porque Dice Que La Pantalla Ya Me Ve Más Rellenita Que Como Soy En Persona Este Y Y Y Les Digo La Cara La Cara Que Se Ve A veces Acá Hermanos Ay Gloria a Dios Aleluya Ella me Decía Es que La veo Más Rellenita Dice En 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 Pantalla Y Y Andábamos Medio Tristones Ayer Con mi Esposo Y Dice El Pastor Se Nota Que Lo Tienen En Ayuno A mi Esposo Pero Porque El Ayuno Hermano El Ayuno Nos Hace Pues Afligir La Carne Y De Eso Se Trata Amén De Eso Se Trata Gloria a Dios Vamos A orar Al Señor Hermanos Estos Minutos Que Nos Quedan Dígame Hermana Kenia Una Pregunta Dice Vamos A entrar En Oración Esperando Amén Ayuno Ay Aquí hay Alguien De Allá Dice Usted Estaba Bellísima Ayer No Se Quien 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 Me Escribe Tal Vez La Mima Hermana Gloria A Dios Ok Vamos A orar Vamos A orar Amén Vamos A orar Para que El Espíritu Santo De Dios Nos Ayude Y Nos Fortalezca A todos Los que Estamos En el Ayuno Y A los Que No Amén Padre Eterno Tú Sabes Cómo Está Nuestra Carne Hoy Señor Tú Sabes Cómo Nos Encontramos El Día De Hoy Son Veintiséis Días De Ayuno Veintiséis Días De Ayuno Señor Donde He podido Ver Señor Tu Mano Donde Donde He recibido Instrucción De Tu Parte Donde Me Has Hablado En lo Íntimo A mi Esposo Y a Mí Señor Y Agradezco Agradezco Por Todos Los Hermanos Que Se Unieron A Este Ayuno Y Que Aquí Siguen Señor De Pie Sin Desmayar Avanzando Buscando Más De Ti Señor Porque Sabemos Que Cuando Afligimos La Carne Señor La Carne No Tiene Ganas De Ser Orgulloso De Ser Vanaglorioso La Carne Quiere Hablar Y Ser Chismoso Y Ser Señor Hablón Hablador Pero Cuando La Carne Está Afligida Ni Ganas De Eso Hay Señor Y Te Doy Las Gracias Por Por Darnos El Momento Señor Que Aunque La Carne Está Afligida La Carne Está Débil La Carne Señor Se Está Delgazando Padre El Cuerpo Está Delgazándose Aleluya Pero El Espíritu Señor Se Está Fortaleciendo El Espíritu Se Está Engordando El Espíritu Se Está Llenando De Tu Presencia Yo Puedo Sentir El Poder De Tu Espíritu Santo Yo Puedo Sentir Como Tú Nos Llenas Con Tu Palabra Con Tu Amor Con Tu Misericordia Yo Puedo Sentir Señor El Poder La Gracia Sobre Mi Vida Sobre Mi Esposo Sobre Nuestro Ministerio Ayer Dabas Una Palabra Amado Y Decías Que Aunque Te Dejaron Que Aunque Te Abandonaron Yo Yo No Te Abandoné Y Esa Palabra Señor Quebrantó Mi Alma Mi Espíritu Porque Así Ha Sido Señor Pero He Visto Que Tú No Nos Has Abandonado He Visto Que Tú Has Estado Aquí Y Que Estás Usando Nuestro Trabajo Para También Llenar Almas Llenar Vidas Restaurar Matrimonios Restaurar Ministerios Que Habían Quedado Muertos Personas Que Ahora Están Haciendo También Lo Mismo Que Nosotros Hacemos Porque Esos Ministerios Habían Quedado Señor Enterrados Pero Ahora Están Siendo Levantados Ahora Están Siendo Restaurados Esos Ministerios El Ministerio De Mi Hermana Edith Trejo Bendícelo Mi Hermana Edith Trejo Estará Acá También Conmigo Ministrando Porque Es una Gran Mujer De Dios Y Yo Le Animo Mi Hermana Edith Que Siga Adelante Que No Desmaye Que Dios Está Levantando A Los De Sin Nombre Una Persona A Me Decía ¿Quién Eres Tú Para Decir Esa Palabra Ahí Está El Pastor Juan Carlos Arrigan Un Pastor Reconocido En Este Tiempo ¿Por Por ¿Por qué Dios No Le Ha Hablado A Él Y Tú Dices Que A Ti Te Habló No Me Importa Dios También Le Habla A Los De Sin Nombre Dios También Levanta A Los Sin Nombre A Los Que Nadie Conoció Dios Los Está Levantando Y Una De Esa Es Esta Atalaya Que Está Aquí Por Gracia Y Misericordia De Dios Y Adoramos El Nombre De Jesús Porque Él Es El Que Levanta Del Más Vil Y Al Más Menospreciado Levantó Dios ¿Para Que? Para Avergonzar A Los Más Sabios Y Usted Y Yo Amados Hermanos Seremos Levantados Seremos Levantados Ahorita Solo Somos 88 Mil Suscriptores Eso Es Poco Hermano Yo No Quiero 88 Mil Suscriptores Yo Quiero Más Gente Que Se Une Este Ministerio Porque Entre Más Gente Seamos Hermanos Más Se Van A Unir Para Hacer Una Revolución En Este Tiempo En Esta Generación Se Habla De Avivamiento Pues Llegó El Avivamiento Se Llegó El Avivamiento Se Llegó El Avivamiento No Vamos A Parar No Importa Cómo Se Siente El Cuerpo No Importa Si Ahorita Tengo Tengo Tal 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 Me Me Está Dando Vuelta La Cabeza Pero No Estoy Parando Se Acuerda Como Al Principio Del Ayuno Me Enferme Usted No Sabía Pero Venía Hasta Con Calenturas Pero No Paramos Hermano Y Esto Es Para La Gloria De Dios Porque Quien Lo Hace Es El Espíritu De Dios Si Fuese Mi Carne Y Yo No Estuviera Aquí La Gloria Es Para Esto Es Testimonio Que Solamente Es Que Usted Se Entregue Usted Se Discipline Y Usted Se Es Es Fuerce Y El Señor Hará El Resto El Señor Hará El Resto Y Te Damos La Gloria A Ti Padre La Honra Es Tuya La Gloria Es Tuya Aquí Se Da Señor A Demostrar De Que Tú Eres Poder Y Que Tú Eres Real Yo He Escuchado Como Tú Me Hablas A Mi Espíritu Yo He Visto Señor Altares En Mi Espíritu Yo Lo He Visto Aún Con Más Claridad Señor Que Antes Yo Puedo Sentir Tu Presencia Con Más Fluidez Señor Yo Puedo Saber Señor Tu Propósito Con Más Claridad Te Doy Las Gracias Padre Te Doy Las Gracias Amado Por Esa Misericordia Que Has Tenido Para Todos Nosotros Esa Misericordia Señor Que Has Tenido Para Sanarnos Para Liberarnos Porque Hay Gente Que Dios La Ha Hecho Libre Hay Gente Que A Esta Altura Del Ayuno Se Siente Diferente Que Ha Venido Humildad A Tu Vida Porque El Ayuno Eso Es Lo Que Trae Humildad Humildad El El Ayuno Hace 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 Que Tu Carácter Mengue Y El Carácter De Cristo Se Vea Y Él Es Tierno Él 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 Sonriente Él Sonríe Él Es Alegre Él Es Bello Que Aunque Uno Físicamente No Sea Graciado Usted Hace Que Me Vea Bonita Porque Ve Que El Espíritu De Dios Está En Mí Amé Ese Es Hermoso Lo Que Dios Hace Sea Fuerte Hermano Sea Fuerte Voy A Hacer Un Video Donde Te Cuente Lo Que El Señor Me Muestra Porque A veces Aquí Estamos En El Devocional Pero Y A veces Por No Quererme Desviar No Cuento Algunas Áreas Que No Tienen Nada Que Ver Con Esto Pero Voy A Hacer Un Video Donde Te Cuente Testimonios De Lo Que Dios Está Haciendo En Este Tiempo Amén Que Nos Gocemos De Lo Que El Señor Hace Gracias Amado Gracias Amado Por Cada Hermano Que Se Une Con Oración Con Ofrendas Con Donaciones Padre Con Ayudarnos A Impulsarnos Padre En El Evento Bendice A Mi Hermana Alejandrina Mi Hermano Sigfrido Señor Bendice Al Ministerio De Alabanza Padre Bendice Padre Eterno A Mi Esposo Señor Llénalo Con Tu Presencia Do Medi 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 No, 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 no. El poder de Dios es grande. El poder de Dios es hermoso, es maravilloso. No estoy llorando, hermanos, por sufrimiento. No estoy llorando por debilidad. No, no. Esto es quebranto de Dios. Dios, lloro porque veo a mi esposo trabajar. Él ha dejado de trabajar, hermano, para dedicarse también a esto. Dios, lloro para dedicarnos a la obra. Ahora, la convicción que veo en Él es que ese fue mi propósito cuando comencé este ayuno. Y ver que voy en el día 26. Y ver cómo la vida de mi esposo ha girado. Ha dado un giro. Ayer lo miraba bajando unas cajas de alimentos que nos llegaron para donar. Yo lo miraba a Él con qué, con qué fervor. Yo le decía, Señor, pon en Él eso, ese amor, esa hambre que yo tengo. Hijo, conéctanos. Pon en Él el mismo espíritu de trabajar para ti, pero con convicción. Que la timidez o lo callado que Él es, no sea un obstáculo. Porque Él es, Él es muy callado, hermanos, muy calladito. Un hombre que ama a Dios. Pero es muy calladito. Cuando le hablan, Él solo menea la cabeza. Dios le bendiga, hermano. Él a veces no dice amén, dice. Y es un hermoso carácter. Había momentos donde, y yo, Señor. Y yo acá atrás de Él orando. Porque nunca lo obligué a nada. Nunca lo obligué a nada. Siempre oraba. Habían detalles que yo decía, ay, cómo quisiera que Él fuera, fuera así, como soy yo. Y hay cosas que nosotras las mujeres no tenemos que, que hablar. Es el varón. Y yo, ay. Y el Señor me llevaba a orar por Él. Y por eso usted me ve que lloro. Le digo porque, a veces cree que yo lloro porque yo estoy sufriendo. No. Amén. Y me siento tan feliz que ayer íbamos hablando, orando a Dios. ¿A dónde llevar las donaciones? Y Él me decía, amor, vamos a orarle a Dios. Amor, vamos a orarle a Dios, me decía. Y, 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 y estábamos ayer y cuando veníamos de la iglesia, del culto. Resulta que la visión donde Dios me dijo que, que diéramos la donación, se lo dijo a Él también. Y le digo, pero Él me lo, me lo compartió primero y le digo, eso yo también sentí que ahí, que ahí es, le digo. Entonces, yo lloro porque, el Señor está escuchando, hermanos. El Señor está escuchando. Y Dios, Dios va a escuchar tu petición. No desmayes. No desmayes. Porque nosotros, como te digo, me queda admirada que mi esposo, pues Él me ayuda ahorita ya. Me está ayudando ahorita tal vez en el, en el, en el, no, ahorita, eh, vamos para ver lo del, lo del local, donde vamos a hacer el evento. Amos. Y, y cuando no se puede, pues, cuando no estamos en el trabajo, pues Él me ayuda en la papelería, porque yo no la quería cerrar, porque también Dios me la dio. Amén, y, pero yo me siento muy contenta de verlo tan entusiasmado. Él ya sabe que va a predicar, dice, para el día de la vigilia. Él está preparadísimo, Él está ayunando, Él está buscando. Y, oh Dios mío, gracias. Gracias. Gracias, porque no estoy sola, porque esto no es mío, este es de los dos. Amén. Y aunque usted me vea a mí, detrás de mí, quien está allí, quien está allí, es mi esposo. Gloria a Dios. Amados, creo que vamos a, a darle gloria a Dios por este momento. Que nos permitió disertar en su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra y por el quebrantamiento a mi alma, que me siento mejor, me siento más tranquila. Gracias, gracias por estar al pendiente de tu sierva. Gracias por no dejarme. Gracias por el amor de mis hermanos hacia mi vida y al ministerio. Gracias, Padre, gracias, Dios mío. Gracias, amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cristo, recuerden seguir orando por mí, amén, para nomás para salir en este ayuno, ay fuerte hermano, la carne aunque sea también, amén. Ok, amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y sigamos adelante, aunque usted no vea cambios ahorita, algo otro sucede el milagro después de los ayunos, que me ha pasado, a mí me pasó en el segundo ayuno, que no vi, no, en el tercer ayuno, no vi nada, nada en el primer ayuno, en los tiempos de ayuno, no vi nada hermanos, lo vine a ver un mes después del ayuno, un mes después, así que, además, no lo hacemos por eso, recuérdelo, lo hacemos porque queremos estar cerca de Dios, porque queremos aprender de Dios, usted no crea que, si usted sigue en desobediencia, y usted sigue ayunando, y usted está ayunando, usted está aguantando hambre, porque a Dios no lo mueve tu sacrificio, tu aguantada de hambre, a Dios lo mueve tu obediencia, amén, tu obediencia. Así que, con esto los dejo, y que Dios me los bendiga poderosamente.